¡Adiós, Andrés! ¡Qué lindo! ¡Qué linda noche, ¿verdad? Les voy a contar la canción que viene se llama Andás Conmigo y nació... Nosotros fuimos una banda muy nómada, para los que no nos conocen durante 5 años estuvimos tocando por todo el interior de Buenos Aires y la habíamos dado, tomado el gusto andar por 250 kilómetros alrededor de la luz de donde somos nosotros y en uno de esos viajes volvíamos de Las Flores por la ruta 205 y llegando a Monte había... en Monte hay una curva a 90 grados, así literalmente a 90 grados y eso venía medio picante, venía en la madrugada, un poco de niebla y eran como las 5 de la mañana, qué sé yo y este... y a mi izquierda había un circo y me quedé mirándolo y yo el cartel lo había visto que decía cuidado, curva, 90 grados y cuando giré la cabeza me encontré que encima de la curva, una velocidad que no era normal para agarrar una curva a 90 grados así que había un guardarraig si alguno pasa por las 205 entero, entero, entero por suerte nunca cierro los ojos cuando veo algún problema que tengo y digo, ¿a dónde meto la camioneta? porque la volcaba y justo había un pedazo de guardarraig que estaba cortado donde entraba justo la camioneta y la encaré por ahí y los pibes se quedaron en el cabazo de su vida no la volcábamos ni nada así que bueno, terminamos en la banquina y así nació esta canción que se llama Andás Conmigo no sé si se la dediqué a la camioneta o a la gente que estaba en ese vuelo conmigo ¡Suscríbete al-suscríbete al canal!